En algunas partes hay un metro de nieve para llegar a la casita, acá vemos abriendo huellas. Nosotros no somos negros pero sabemos lo que queremos, cultivamos la paz, cosechamos la pureza. No queremos injusticia, no, es igualdad, sonríe porque eso te sienta bien, sonríe, sonríe por mí. Disfruta la vida, es lo mejor que podés hacer, olor, sonríe, sonríe por mí. Uuuh, uh, 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 yeah, yeah, ja. Tratina a Babylón. Trat, trat, tratina a Babylón. Reynaterai. Tratina a Babylón. Tratina a Babylón. Reynaterai. Yo salgo a caminar y veo la vida pasar, frente a mis ojos, Siento la libertad fluir por mis venas y mi corazón Y eso me hace respirar con mucha tranquilidad